No es exagerado decir que Tomás Marco ha sido una figura absolutamente clave en los últimos 50 años en la música española, tanto como compositor, un catálogo que ahora mismo frisa con las 200 obras, que no es poco decir, también como crítico y como teórico musical, y otro aspecto importantísimo de él, pues bueno, como gestor, porque claro, ha tenido un papel muy importante en muchos aspectos de organización dentro de lo que es la música española y protección y apoyo justamente a los compositores españoles en los años que él ha trabajado en esos lugares en los que ha tenido un papel gestor importante. Entonces, bueno, Tomás Marco empezó estudiando violín, pero luego lo que estudió fue derecho. Acabó la carrera, pero nunca la he ejercido. Y composición, estudió mucho en Darmstadt, en los cursos de Stohausen, de Bruno Maderna, de Pierre Boulez, tiene una obra más dedicada a Pierre Boulez, que se llama Cagan e Fe, o sea, pues en efecto, porque en los cursos de Boulez, él tenía mucho la costumbre, Boulez, tenía mucho la costumbre de decir, expresaba con el que decía, pues en efecto, tal, no, Cagan e Fe, y entonces claro, esa especie de dicho, de forma habitual de hablar de Boulez, pues fue lo que Tomás utilizó como título para su obra, que está dedicada a él, y que está escrita para tres clarinetes y tres saxofones, de una forma bastante original, que es algo muy característico de la música de Tomás Marco, por otra parte. Y en cuanto, claro, como gestor, a lo que me refería, pues ha sido decisiva su papel, como director de programas en Radio, en Radio, que se llamaba Radio 2, entonces, en Radio Clásica, como director de la orquesta, del organismo, del Orquesta y del Coro Nacional, estuvo detrás, claro, cuando estos años 70 se reorganizó y se reestructuró, pues fue fundamental el trabajo de Tomás Marco ahí. Sí, el director del Centro de Difusión de la Música Contemporánea, sucediendo a Luisa Pablo, estuvo varios años, que claro, es una institución fundamental para fomentar la creación de música por parte de los compositores españoles, así como la visita de muchos grupos extranjeros, y luego, bueno, ha sido el creador y el director muchos años del Festival de Música Contemporánea de Alicante, y actualmente, en el momento actual, pues es director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. O sea que su papel como gestor ha sido absolutamente trascendental, que era lo que me refería al comienzo. Luego, es autor de varios libros, destacan dos de ellos, el tomo de la Historia General de la Música, pues el tomo dedicado al siglo XX es suyo, espléndido. Y luego uno más reciente, Pensamiento Musical, y siglo XX, que es una obra absolutamente esencial para entender todo lo que es el proceso estético y las transformaciones que ha tenido la música en el siglo XX. Y luego, bueno, premios se ha tenido muchísimos, el Nacional de Música, en dos ocasiones, el premio Gaudiamus, por una obra, un cuartito de cuerda, se llama Aura, que es precioso, por cierto, el Arpa de Oro, la Tribuna Internacional de Compositores, y varios premios más, ¿eh? Pero bueno, entonces hay una fecha crucial en el trabajo de Tomás Marco, que es la creación del Grupo Zag en 1964. Zag es una palabra que no significa nada, y fue la creación de un grupo que era como el equivalente de Fluxus, pero en España. Ellos llamaban, hablaban de música de acción, o happening, empleaban esta palabra. Hoy diríamos performances, pero bueno, eso es lo que en aquellos años, pues fue un grupo, bueno, absolutamente pionero. Lo fundó Juan Hidalgo, con Walter Marqueti, y Ramón Barce, que fue el que escribió el manifiesto, y Tomás Marco inmediatamente se incorporó. Y esos elementos visuales, esos elementos performativos, que dicen ahora, pues tuvieron un papel esencial en la renovación de todo el, no ya la música, el espectáculo musical, podríamos decir, en esa época. De hecho, bueno, tuvieron muchos conciertos, por llamarles así, acciones musicales, que tuvieron una acogida muy tumultuosa, y desde luego un proceso de gran agitación cultural en esa época. Y muchas obras de los años 60 de Tomás Marco tienen una fuerte componente escénica, que claro, luego se refleja en sus óperes. Por ejemplo, ya ver, Boki, que es del año 67, pues es sobre Lewis Carroll, sobre el texto este de la caza del snark, Anna Blume, que es del año 67 también, que es el texto de Curses Witters, el poema Curses Witters, que lo tienen que leer a la vez en español y en alemán, y al mismo tiempo realizar ciertas acciones. Los cantos del pozo artesiano, sobre los textos de Eugenio de Vicente, que hay un momento, bueno, los elementos de tipo teatral son mínimos, pero tienen gran fuerza. Cuando la obra lleva la mitad de su ejecución, de repente tiene que entrar en escena un instrumentista con un helicón. Claro, el efecto visual es verdaderamente considerable, ¿no? Y en esta época, sobre todo en esta época también después, pero sobre todo en esta época, pues hay un elemento central en muchas obras de Tomás Marco, que es el aspecto paródico o irónico, levemente paródico o irónico. Por ejemplo, su primer obra, que se llama Los Caprichos, que se estrenó en el año 67. Los Caprichos es una obra, el título viene de Goya, claro, de los grabados de Goya. Es una obra para orquesta, viene a durar 25 minutos, que el director tiene que ir marcando como un 4x4, a negra 60, y los intérpretes, los miembros de la orquesta, que está escrita en partes individuales, pues tienen notas largas y notas cortas, marcadas en la partitura como un punto y una línea. Las notas cortas, pues son más o menos semicorcheas, las notas largas, pues pueden ser una negra con puntillo, y claro, cada intérprete, las notas que tiene en ese 4x4 que tiene indicado, pues las coloca en el momento que quiere y que unas sean más largas, otras sean más cortas. Claro, el resultado, pues es una especie de magma que va cambiando de coloración, pero que claro, se ha perdido completamente el sentido de la gógica, el sentido del ritmo, es precisamente de lo que se trata. Entonces, pues como un magma que va cambiando de color. Y de repente, hacia la mitad, hay un unísono en 6 octavas, en fortísimo, sobre la nota fa. Un instante en silencio y entonces otro unísono exactamente igual, también en 6 octavas, sobre la nota do, y luego sobre la nota fa, otra vez. O sea, como una calencia perfecta, ¿no? Fa, do, fa. Y luego sigue otra vez con el mismo sistema de puntos y líneas. Cuando la obra se estrenó, que la estrenó Enrique García Asensio con la Orquesta de Radio Televisión Española en 1967, es muy interesante porque lo que provocó las reacciones del público no fue la parte del magma indiferenciado, sino justamente la calencia perfecta. O sea, el único elemento tonal que apareció en la obra, eso es lo que provocó las reacciones del público. Por esto, hablaba de que en la obra de Tomás Marco, en muchos aspectos, hay ese elemento irónico, pero ese elemento irónico que, por otro lado, pues es, digamos, lo más normal, una calencia perfecta. ¿A quién puede escandalizar esto? Bueno, pues eso es justamente lo que provocó la fuerte reacción en contra de un importante sector del público. Entonces, su obra, ya digo que ahora mismo debe andar por los 200 títulos, ha hecho todos los géneros musicales, incluso los más convencionales, como los conciertos o las sinfonías. Tiene 10 sinfonías, algunas de ellas tienen sugestiones de tipo poético, no voy a decir programático, por ejemplo, la primera se llama Aralar, que, claro, pues es sobre el Parque del Goyerri, ¿no? Y entonces, hay un elemento ahí constante, que es el compás del 5x8, la división irregular de ese 5x8. La cuarta sinfonía se titula Espacio quebrado, que Carlos Ollar también tiene una sugerencia poética considerable. La quinta, Modelos del Universo, son siete modelos del Universo, pero cada uno de esos modelos es una de las siete islas canarias. O sea que hay ese elemento, ya digo, que no es programático, pero que es fuertemente poético en muchas de sus obras. Por lo demás, en los conciertos, en fin, ya digo, 24, para todos los instrumentos, especialmente llamativos, en un cierto para órgano y orquesta, que además fue el Premio Nacional de Música, que se llama Vitral, desde el año 69, que es para órgano y orquesta de cuerda. Es una obra bellísima, de una tensión dramática extraordinaria. Y luego del 82, por ejemplo, pues también destaca el llamado Concierto del Alma, que es una obra para violín y conjunto instrumental de cámara, preciosa, de un lirismo verdaderamente conmovedor. Claro, todo esto, pues es evidente que tenía que acabar en la composición de óperas. Hay siempre un elemento visual, un elemento dramático, de alguna forma. Entonces, esas óperas, vamos a llamarle óperas, porque claro, es una visión de música teatral o de teatro musical, pero que con lo operístico condice solamente de forma parcial. La primera es del año 73, que es Selene, el texto es del propio Tomás Marco, el texto es hablado, hay dos actores, pero también hay dos sopranos, que estas cantan, pero lo que hacen es vocalizar. Entonces, claro, ya digo que el elemento teatral y musical está implícito, pero es y no es una ópera a la vez. Luego, en el año 99, está Ojos verdes de luna, que sobre Becker, claro, nombra lo y lo dice. En el 2001, otra obra que se llama El viaje circular, que es sobre Homero, sobre la odisea, lógicamente. Segismundo, en el 2003, que es un monodrama, que claro, pues toma textos de Calderón, lógicamente, pero también de Platón o de Descartes. El caballero de la triste figura, en el 2004, lógicamente sobre Cervantes. En el 2007, yo lo vi, sobre Leandro Fernández de Moratín, pero también Nicasio Gallego y otros autores. Los libretos son siempre de Tomás Marco, pero tomando fragmentos textuales de otros autores. Con Tenorio pasa lo mismo, que es el del año, ya la última, del año 2009. Todas ellas son en un solo acto, mejor dicho, en una acción continua. Estas dos o tres últimas obras vienen a durar, Tenorio incluido, del orden de 90 minutos, aproximadamente hora y media. Y también habría que destacar, dentro de las obras teatrales, una zarzuela, un intento de revitalizar la zarzuela desde otras perspectivas que se hizo cuando era el año 2012, pero que ha costado estrenarla muchísimo por diversos avatares y que se llaman Policías y Ladrones. Con un libreto divertidísimo de Álvaro del Amo y que ahora es, digamos, sobre esta idea de esto que popularmente se denomina las puertas giratorias, un lado crítico muy representativo. Entonces, Don Juan y Don Quijote, claro, son los dos grandes elementos, las dos grandes figuras mitológicas que la literatura española ha exportado a la cultura universal. Don Juan, en concreto, el primero que materializa el tema de Don Juan es Gabriel Tellez, popularmente conocido como Tirisa de Molina, que es un seudónimo que él mismo se adjudicó porque, claro, él pertenecía, era fray Gabriel Tellez, pertenecía a la orden de los marcedarios que no veían nada bien su entusiasmo teatral y por eso las obras las estrenó con ese seudónimo. Una producción tan copiosa como la de López de Vega supera con creces el centenar de obras. Bueno, pues concretamente, Don Juan, la obra, que es de 1330, se titula El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Y claro, esa mezcla de dos elementos lo que hace referencia es a que, en realidad, ahí detrás hay dos romances populares, historias populares. Una es la del gran seductor, el gran seductor sin escrúpulos. La otra es la de un hombre que convida a cenar a una calavera. Y luego, claro, el muerto aparece. Entonces, la genialidad de Tirisa de Molina es haber unido esos dos elementos, es decir, el elemento, digamos, de la vida cotidiana, del seductor impertérrito, con el elemento sobrenatural y hacer derivar una cosa de la otra. Es una idea verdaderamente genial. Y claro, por eso la obra ha adquirido la trascendencia que ha adquirido, porque hay infinidad de autores que han tratado el tema desde esa misma perspectiva. El más conocido, claro, es Molier. No porque su obra sea mejor o peor que otras, sino por la trascendencia que tiene su propia figura. Y entonces, a partir del don Juan de Molier, Giuseppe Gazzaniga hizo el libreto de un don Giovanni, de Giovanni Bertatti, una ópera, libreto a partir del cual Lorenzo da Ponte escribiría, o reescribiría, ese libreto para el don Giovanni de Mozart, que sin duda ha sido la más definitiva ópera sobre ese mismo mito. Entonces, claro, don Juan, pues inmediatamente hay que referirse a la obra de José Zorrilla. José Zorrilla hizo, escribió su don Juan, o estrenó su don Juan Tenorio, el 28 de marzo de 1844 en el Teatro de la Cruz. La obra está escrita a solicitud de un intérprete, que era Carlos de la Torre, y no tuvo el éxito que él esperaba, muy injustamente. El hecho es que Zorrilla vendió los derechos de la obra por, mal vendió los derechos de la obra por 850 reales, y claro, luego, sin embargo, la obra empezó a tomar notoriedad, al final él mismo acabó repudiándola, porque claro, fue a su obra de más éxito, no solo eso, es la que ha cimentado su inmortalidad, podríamos decir. En fin, tradicionalmente, desde el final del XIX, se interpretaba la obra el Día de Difuntos, el 1 de noviembre era tradicional, y entonces, los teatros, que estaban representando lo que fuese, el 1, el Día de Difuntos, suspendían esa representación y hacían el Tenorio. Pero vamos, en varios teatros, muchos teatros a la vez, claro, la gente iba a ver a uno, al otro actor, y interpretaba el Tenorio en semejante fecha, ha sido tradicional, todavía se sigue haciendo en Alcalá de Henares, que es un Tenorio itinerante, que se va representando en diversos puntos de la ciudad y que el público va moviéndose de una parte u otra, es una idea muy bonita y afortunadamente, todavía le da continuidad a la obra de Cerrilla. Entonces, claro, Tomás Marco ha tomado como base precisamente la obra de Cerrilla. El hecho es que ha seleccionado algunas escenas que, lógicamente, están acortadas también, pero están presentes esas escenas con los mismos textos de Cerrilla y en el orden mismo de Cerrilla. Que la obra de Cerrilla se podrá discutir, muchas veces ha dicho, que si la versificación es fácil o en ocasiones es poco elegante, pero desde luego lo que no se puede discutir es que es una auténtica máquina de relojería teatral, que es que funciona pero con una fuerza y con una perfección en una dirección determinada es verdaderamente magistral. En ese sentido, claro, eso explica el éxito que la obra ha tenido y que sigue teniendo. Entonces, Tomás Marco toma como base a Cerrilla pero luego incorpora fragmentos textuales de muchísimos autores que han tomado el tema de Don Juan, por ejemplo, de los Necho de Apunte, de Moliere, de Lord Byron, de Goldoni, de Sor Juan Inés de la Cruz, incluso de Quevedo, aunque Quevedo no tiene nada que ver, pero aparece, no tiene que ver con Don Juan, pero aparece al final de la obra en el epílogo con otro papel de tipo meditativo muy bello. Y entonces, bueno, Tenorio en principio, tal como la obra está concebida, requiere unos medios absolutamente mínimos. Un grupo de cámara, 14 ejecutantes en total, contando cantantes e instrumentistas. Una soprano que tienen que hacer los personajes de Doña Inés, de Doña Ana y de Lucía, naturalmente se puede encomendar a cantantes distintos, pero la idea inicial es que con una sola soprano se pueden resolver todos esos personajes un tenor que es Don Luis Mejía, pero que también puede ser el narrador, un coro, pero un coro que son cuatro intérpretes, una soprano, una contralde, un tenor y un bajo, que claro, tienen un papel como de coro griego, de anticipar las cosas, de reflexionar sobre esas cosas teatrales que han sucedido y que, bueno, ocasionalmente, como son cuatro solistas, alguno de esos solistas puede asumir y de hecho asume algún personaje concreto. Y luego, claro, la orquesta. La orquesta son diez músicas, que es violín, viola, violonchelo, con trabajo, un cuarce, te recuerdo, flauta, clarinete y fagón, un trombón y dos percusionistas. Un percusionista, además, con instrumentos de tipo de marina, instrumentos afinados, vamos. La materia musical de la parte instrumental en principio tiende a usar la escala hexatónica o la escala octatónica, es decir, o la deconstruida por pasos de un tono o la que alterna tono y semitono, que es la heptatónica. Tampoco se adhiere formalmente a una o a la otra, pero juega un papel ocasional en una dirección o en la otra. En todo caso, es interesante señalar que la primera nota que suena en la obra es un la natural y que la obra concluye con un breve acorde, digamos, que es un la con un do, o sea, un do natural, o sea, sugeriendo un acorde de la menor, pero sin que ese acorde de la menor se llegue, falta al quinto grado, claro. El principio y el final es la, pero también aparece en la en un momento absolutamente crucial, en dos momentos, el final de la segunda escena, en el diálogo entre don Luis Mejía y don Juan, cuando don Juan dice que va a seducir a doña Ana de Pantoja, y claro, don Luis se escandaliza, y entonces, el breve diálogo, ve, don Juan, lo que emprendéis, lo que he de lograr, don Luis, contesta don Juan, estáis en lo dicho, sí, contesta don Juan, pues os va la vida, pues va, dice don Juan, entonces ahí al pues va suena un acorde de la menor en el conjunto instrumental, y luego, claro, cuando al final viene el comendador, cuando llama a la puerta, hay un frulato, un, en el trombón, precisamente, sobre la nota la, es como si la nota la, ocasionalmente, tuviera el papel de representar el destino, no es que haya una cosa sistemática, pero es muy significativo que esa nota aparezca al principio, al final, y en esos dos momentos que son cruciales, por otra parte. Tenorio, podríamos decir, entonces, que es una ópera en segundo grado, es decir, un texto metatextual, metalingüístico, metaoperístico, siempre se está refiriendo al propio espectáculo operístico, de alguna forma. La escritura vocal es básicamente, salvo dos momentos o tres del protagonista, don Juan, es deliberadamente silábica con el fin de que el texto sea perfectamente perceptible, perfectamente comprensible por parte del espectador, ¿no? y al mismo tiempo se prosigue la narración de la acción y al mismo tiempo una suerte de distanciamiento, porque hay elementos instrumentales que interrumpen la acción teatral propiamente dicha. El personaje de don Juan, en su mayor parte, está escrito sobre la escala jónica, la escala jónica, por entendernos, las teclas blancas del piano, pero, pero, nunca resuelve sobre la finalis, tampoco resuelve sobre el quinto grado, ni suele sus frases y tampoco usar el setempo grado como sensible, con lo cual no es tonal, tampoco acaba de ser modal, ocasionalmente se transporta, entonces, esa ambigüedad es absolutamente decisoria de la escritura musical de Tenorio, ¿no? Y, bueno, tiene, digamos, un par de episodios melismáticos en la presentación del personaje y luego al comienzo de la escena de Amur, total, no es una obra tonal, pero tampoco es una obra modal y tampoco es una obra exactamente atonal, se mantiene en una tierra de nadie que es difícil mantener, conseguir mantener ese equilibrio que, claro, de ahí es donde procede, lógicamente, pues, el gran atractivo de la música de la obra. La estructura de Tenorio es un prólogo que es como un preludio, le llama Tomás Marco como el papel de la orquesta en una abertura, simplemente una introducción instrumental. Luego hay diez escenas que van ocasionalmente alternadas con cinco interludios. Estos interludios a las escenas, ya digo, están todas tomadas de zorrilla, literalmente, estos interludios en principios son instrumentales. El primero usa el coro, pero el coro lo único que hace es vocalizar, es decir, utiliza acordes de novena, paralelos, entonces, simplemente, pues, es una coloración instrumental. Solamente el segundo interludio es el que en el coro canta, y claro, no es casualidad lo que canta, canta una cuarteta que es justamente de la obra de Tirso, ¿no? Adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes, que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Un texto de una gran belleza, ¿no? El epílogo, claro, está fuera también de la acción, porque es una reflexión, una meditación, en definitiva, viene a ser explicar de un modo poético que lo que en último extremo sale a don Juan es el amor, que claro, es lo que está materializado en el personaje de Doña Inés, en la obra de Zorrilla, ¿no? Entonces, ese dúo de amor, con ocasionales intervenciones del coro, pero muy breves, ese dúo de amor se articula a través de un texto, decía antes de Quevedo, que claro, no es un texto que tenga que ver con don Juan, pero es un texto, es un soneto que por cierto comienza, bueno, con un encabalgamiento verdaderamente brutal, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día y podrá desatar este alma mía horas o afan ansioso y son cara, mas no desotra parte en la ribera, olvidar la memoria en donde ardía, en fin, este es el famoso soneto, quizá es el soneto más bello de toda la literatura española, el soneto de Quevedo, cuyo título, pues claro, digamos que pone un punto final muy adecuado a la obra de Tomás Marco, amor constante más allá de la muerte, el más bello texto literario, poético de la literatura española para la que es más lograda y más hermosa de las óperas de Tomás Marco.